Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo vídeo de la saga ¿Cómo diseñar cocina? Hoy vamos a hablar del diseño general de cocinas. Quédate con nosotros, ¡vamos allá! Bien, lo primero que vamos a tener que saber a la hora de diseñar cocina es cómo se llaman las cosas. Entonces, tenemos los muebles bajos, que son los muebles que van en la parte inferior de la cocina. Esos muebles bajos pueden ser con patas a suelo o pueden ser suspendidos colgados de la pared. También tenemos los muebles altos. Los muebles altos están siempre colgados de la pared y van a estar en la parte de arriba. Tenemos los muebles columna, por ejemplo, columna de horno micro, columna de frigorífico, en el caso de que el frigorífico vaya integrado, o un columna de espensero. Estos columnas son muebles enteros que van desde abajo hasta arriba. Son muebles completos de arriba a abajo. Y luego tenemos también los semicolumnas, que los semicolumnas es cuando un columna no es tan alto como todo, como debería de ser, y se queda como a mitad de camino. Hoy en día no se utilizan mucho, pero existen. También están los muebles sobre encimera, que son aquellos que apoyan directamente en la encimera, que cuando los abres a veces tienen base y otras veces no tienen base y ves directamente la encimera. Aparte de todo esto tenemos los tiradores, que son aquellos elementos que utilizamos para abrir las puertas y los cajones. Entonces, tiradores existen de muchos tipos. Existen tiradores de asa, que son los más característicos. Luego tenemos tiradores que pueden empezar a aparecerse en una cocina sin tirador, pero siguen siendo tiradores. Por ejemplo, los tiradores que van empotrados o embutidos en la propia puerta, como estos, o los tiradores que apoyan en la parte superior de la puerta. Entonces, estos tiradores hacen un poco de lengüeta y puede parecer que la cocina, veis aquí, no es como, parece que no es una cocina con tirador, pero tiene un tirador porque efectivamente tiene un tirador. Y por supuesto están los tiradores uñero. Entonces, la característica de los tiradores es que van en la propia puerta. Entonces, el tirador uñero es una forma de que la cocina parezca una cocina sin tirador, pero realmente tiene un tirador porque tiene un tirador hecho en la propia puerta. Ahora, cuando la cocina es una cocina sin tirador, entonces, en lugar de utilizar tiradores, vamos a utilizar lo que se llaman golas. Entonces, la gola es un perfil de aluminio, es un carril, que va no en la puerta, sino que va en el interior del mueble, va en el armazón, va en el casco. Entonces, veis, es un carril continuo, que en los muebles bajos siempre va a ser horizontal y en los muebles columna, aunque en algunos casos te los puedes encontrar en horizontal, va a ir siempre en vertical. Entonces, no es un tirador porque no está en la puerta y no tiras de él, sino que es un hueco que se permite colocar en el mueble para que luego puedas poner la puerta que tú quieras y abrirla. Entonces, haremos un vídeo mucho más adelante sobre las cocinas sin tirador y veremos las ventajas y las desventajas de uno y de otro. Tenemos también el zócalo. El zócalo es la pieza que va debajo de los muebles y que normalmente va un poquito remetida para que cuando estés cocinando, pues la punta de los pies no te pegue con él. Entonces, siempre se pone un poquito remetido. La encimera, que es la pieza que se coloca encima de los muebles bajos, donde vas a poner la placa, donde vas a apoyar el fregadero, donde vas a estar trabajando y cocinando. Y el frente de encimera, que es una pieza que se pone superpuesta por delante de la pared y que puede ser del mismo material que la encimera, que es lo más habitual, pero que también puede ser de acero, puede ser de cristal. Muy bien. El pavimento es lo que tengamos en el suelo, que habrá muchos materiales y haremos un vídeo dedicado al pavimento. Y el revestimiento es lo que cubre las paredes. Los electrodomésticos está claro, no vamos en detalle a nombrarlos. Y poco más porque nos quedan los focos que están empotados en el techo o van a estar, hay focos también de superficie que están en el techo, sobresalen del techo, pero siguen siendo focos. Y luego están las lámparas, que son realmente luminarias y que cuelgan del techo, son lámparas suspendidas. En fin, todo esto en cuanto a nombrar cosas de la cocina. Tipos de cocina. Básicamente, en tipos de cocina, en estilos de cocina, vamos a tener cuatro estilos de cocina. Tenemos la cocina moderna. Entonces, la cocina moderna, llamamos cocina moderna, a una cocina que de la puerta va a ser plana. Entonces, tú pasas la mano por la puerta y la puerta es plana. Tendrá tirador o no, pero es una puerta plana. Y la puerta puede ser lisa, es decir, puede ser de color blanco, de color rojo y no tener ningún tipo de diseño, o puede imitar una madera, o puede imitar un cemento, o puede ser de madera, o puede ser de microcemento. O sea, hay muchos materiales que se pueden poner, pero la puerta siempre va a ser lisa. Y eso es una cocina moderna. También tenemos las cocinas provenzales, también llamadas cocinas rústicas. Entonces, dentro de las cocinas, una cocina provenzal es una cocina donde la puerta generalmente va a ser de madera y va a ser una puerta con marco. Entonces, este tipo de cocina provenzal y rústica, pues está más pensada para un ambiente más campestre, menos urbano. Y es una cocina con puerta de madera que tiene un marco y además, digamos que es una cocina que va a tener las cosas muy a la vista. Vas a ver cacerolas, vas a ver todo tipo de homenaje y de atrecho de decoración alrededor de la cocina. Existen luego dentro de las cocinas provenzales una serie de subtipos que no nos entrará a detallar porque si no se alarga mucho. Y luego tenemos las cocinas clásicas. Entonces, las cocinas clásicas son cocinas que también la puerta va a enmarcar. La diferencia con la provenzal básicamente es dos características. La primera, que normalmente en la cocina clásica es una puerta enmarcada lisa. Es decir, no es una puerta enmarcada que lleve el dibujo de la madera tan marcado como puede estar en una cocina provenzal o rústica, sino que va a ser como esta que os enseño, que es más bien una cocina elegante y una cocina más sobria. Y luego, a nivel de decoración, no va a ser una cocina de manejo y de uso, no va a ser una cocina de todo a la vista, sino que va a ser una cocina más bien de todo recogido. Finalmente, tenemos la cocina que está más de moda hoy en día, cada día más, y es la cocina contemporánea. Entonces, este estilo de cocina se puso muy de moda en la Feria de Milán del año 2018 y se caracteriza porque combina una puerta enmarcada, sea en madera o sea en colores lisos, o sea, sea más bien un estilo provenzal o un estilo clásico, pero en esa cocina no se le pone tirador. Entonces, te queda una cocina, pues como esta, por ejemplo, entonces son cocinas elegantes, son cocinas más bien de todo recogido, que unen la ventaja absoluta de una cocina sin tirador con ese estilo más rico, creativamente hablando, que te da una puerta enmarcada. Siguiendo con clasificaciones de cocinas, pues aparte de los estilos, evidentemente ya hemos comentado, hay cocinas de todo a mano y cocinas de todo recogido. Entonces, una cocina de todo a mano es una cocina donde vas a tener, entre comillas, demasiada encimera. Entonces, tienes la encimera que utilizas para trabajar, pero como tienes tanta encimera, pues vas a acabar poniendo elementos en la encimera apoyados, como puede ser la cafetera, como puede ser el tostador. También puedes hacerla de toda mano cuando pones muchas baldas o muchos elementos decorativos. Y entonces, es una cocina que tienes toda a mano y que es muy cómodo trabajar en ella, porque realmente estás en la cocina y te giras y coges una olla, coges un cazo. No tienes que andar abriendo y cerrando cajones ni abriendo y cerrando puertas. Evidentemente vas a tener muebles con cajones y con muebles con puertas, pero no vas a tener tantos. Y luego está la cocina de todo recogido, que es la que más se utiliza hoy en día. O sea, una cocina de toda mano requiere mucho arte para a la hora de elegir el menaje y los complementos que vas a tener a la vista y mucho espacio. Mientras que en las cojinas de todo recogido son aquellas cocinas, pues cuando tienes... O sea, para hacer una cocina de toda mano y que quede bonita y quede bien, por lo menos tienes que tener una cocina de 15 metros cuadrados. Mientras que en una cocina de toda mano, pues cuando tienes una cocina chiquitita, pues muchas veces vamos a la cocina de todo recogido para ponerte las cosas guardadas. Entonces tú tienes el tostador, pues primero guardado y cuando vas a utilizarlo, lo sacas, lo utilizas y luego lo vuelves a guardar. Entonces la encimera que tienes es la encimera justa y necesaria para trabajar y preparar los alimentos y cocinar. ¿Qué más hay que hablar en la cocina? Hay que hablar, aparte de todo esto, hay que hablar de la modularidad de la cocina. Entonces el mundo de la cocina en Europa va siempre a módulos de 60. Entonces, ¿por qué vamos siempre a módulos de 60, que es el estándar de que se parte? Porque los electrodomésticos van a tener, la mayoría de ellos, anchura 60. Los frigoríficos tienen anchura 60, aunque hay otras medidas. Los hornos tienen anchura 60, aunque hay otras medidas. Los lavavajillas tienen anchura 60 y 45. Las lavadoras, en el caso de que la lavadora esté dentro de la cocina, también tiene anchura 60. Y eso nos condiciona el diseño de la cocina porque hay que integrar los electrodomésticos dentro de la misma. El fondo de la mayoría de los electrodomésticos, también, en muchos casos, como lavadoras, como lavavajillas y como hornos, van a ser 60. Entonces, generalmente, la puerta estándar más habitual es 60. Y a partir de ahí empezamos a modular. Todas las cocinas, todas las cocinas, se pueden hacer a medida. Todas, todas. Todas, evidentemente, si vas a una gran superficie y quieres coger de una estantería un mueble que ya está preparado para que tú lo armes en tu casa, no vas a encontrar ese mueble de la medida exacta que tú necesitas de 82 y medio. Pero, si lo encargas, te lo pueden hacer. Y en todos los sitios que te dedicamos a vender cocinas, en todos te pueden hacer los muebles a medidas. Sí que es verdad que luego está lo que se llama cocina estándar a medida. Entonces, hay fábricas muy, 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 muy grandes que se dedican a hacer cocinas. Y esas fábricas, para abaratar los costos de fabricación, hay muchas cosas que se hacen a robot. Entonces, por ejemplo, hay muchas fábricas o muchas marcas que los muebles de cajones no los hacen a medida. Pero tú puedes ajustar con otro tipo de muebles, como puede ser el mueble de fregadero o las regletas. Entonces, consigues una cocina más barata porque está robotizada y, sin embargo, no tienes que hacerlo todo a medida. Entonces, es la cocina que más se vende hoy en día, la cocina estándar a medida o cocina modular a medida. Entonces, es importante conocer los módulos habituales porque si consigues modular tu cocina, si consigues diseñar tu cocina, si conseguimos hacer esa cocina con módulos habituales y no tener que hacer prácticamente ningún especial, tienes una cocina bonita porque, además, todos los módulos van a ser múltiplos o idénticos entre ellos y, además, más económica que si la hacemos toda completamente a medida. Entonces, la medida más habitual, 60. ¿Cuál tenemos también habitual? Por lavavajillas, 45. Entonces, la puerta de 60 y la puerta de 45 son puertas súper habituales. ¿Qué más tenemos? La mitad de 60, 30 y la mitad de 30, que es 15. Así que tenemos 15, 30, 45 y 60. Esas son medidas estándar que luego se pueden hacer determinados muebles perfectamente a medida. Pero, si podemos modular con eso, mucho mejor. Y luego, por encima de 60, ¿qué tenemos? Dos puertas de 45 que hacen 90 y luego tenemos dos puertas de 60 que hacen 120. Entonces, 15, 30, 45, 60, 90 y 120 son las anchuras estándar de mueble. Luego, también hay algunos semiestándar, vamos a llamarlos así, que no son estándar en muchos sitios, pero a veces sí, que pueden ser la de 20 porque a veces viene bien. Y puede ser también la anchura de 75, que son 65 más 15. Hay frigoríficos integrados que son de anchura 70 para meterlos en un mueble de anchura 75, por ejemplo. Y luego 105, que es 90 más 15. Entonces, tú tienes que jugar un poquito con esas medidas. Respecto al fondo, los muebles de la encimera siempre va a tener un fondo de 60. A veces, hacemos las encimeras a más fondo. Podemos hacerlo a 65 o podemos hacerlo a 70. Sí que es verdad que, evidentemente, detrás del horno, detrás de las vajillas, detrás de la lavadora, detrás de todos los electrodomésticos del frigorífico, te va a quedar, si haces una encimera de fondo 75, pues esos 15 extra que le das, pues te va a quedar luego el hueco detrás del horno. Entonces, pues bueno, se puede hacer. A veces se hace muchas veces porque no aporta nada que la encimera... O sea, tienes mucho sitio y ese sitio va a ser sitio perdido. Entonces, pues bueno, como tienes ese sitio perdido, tienes mucho sitio delante de la encimera, pues coges y dices, pues mira, hago un poco más de fondo que no va a ningún lado, pero gano un espacio adicional para apoyar cosas en la encimera. No para trabajar, porque estarán más atrás, pero sí para apoyarlas. Por ejemplo, esta cocina que tienes aquí, pues ves, es una cocina que tiene fondo 70. Os dejo aquí un par de vídeos. No los pinchéis ahora, podéis ir más adelante con cocinas de fondo 70. Vale. Y luego ya finalmente, para acabar, hay que hablar de varias cosas. Una de ellas es el triángulo operativo. Entonces, digamos que en la cocina tenemos la zona de almacenamiento, la zona de aguas y la zona de cocción. Entonces, cuando tú vas a cocinar, primero coges las cosas de la zona de almacenamiento, que puede ser la vajilla, que pueden ser los cubiertos, que pueden ser la comida. Vas a la zona de preparación, que va a estar en el fregadero, que es donde preparas los alimentos que vas a cocinar. Y luego finalmente vas a la zona de cocción, que puede ser la placa o puede ser, o no, depende de cómo cocines. Entonces, sí que en una cocina profesional es muy importante optimizar estos recorridos, también porque una cocina profesional no va a ser una cocina de 10 metros cuadrados, ni de 12, ni de 15, va a ser mucho más grande. Entonces, al final, una persona que profesionalmente se dedica a cocinar, está toda su jornada laboral ahí, es importante que sus circuitos estén bien calculados para que le cunda más y sea más cómoda. En tu caso, en una cocina siempre vamos a tener una pequeña lucha entre lo que es la capacidad de almacenamiento, lo que es la superficie de trabajo, lo que es el diseño de la cocina y lo que es la ergonomía y la comodidad. Entonces, hay que saber lo que se puede optimizar, pero tampoco te vuelvas loco en optimizarlo, generalmente no nos volvemos tan locos, sino que le damos más prioridad a otros elementos. Además, mucho sedentarismo hoy en día, con lo cual, aunque no esté optimizado a nivel de circuito de trabajo, pues bueno, aunque tengas que dar dos pasitos más cada vez que cocines un plato, pues bueno, tampoco pasa nada y puedes dar prioridad a otros elementos de la cocina. Ahora, sí que vamos a hablar en este vídeo también de la capacidad de almacenamiento. Entonces, a la hora de diseñar la cocina y elegir esa anchura de los muebles que hemos hablado, hay que darse cuenta y hay que tener en presente que cuanto más departamentalicemos los muebles de la cocina, menos cabe. Es decir, nosotros podemos poner dos muebles altos de 90, cada mueble lleva dos puertas de 45 y tú hablas un mueble alto de 90 y tienes 90 centímetros menos el grueso del armazón del mueble. Entonces, tienes objetos, por ejemplo, de 25 centímetros, en un mueble alto de 90 podías meter tres objetos de 25 centímetros. Cierras las puertas y lo tienes. En dos muebles altos de 90 te caben seis objetos de 25. Sin embargo, cuando vamos a un mueble pequeño, es verdad que departamentalizamos más y puedes decir, mira, este es el armario del desayuno y este es el armario de los vasos y este es el armario de las especias. Puedes departamentalizar más, pero pierdes capacidad de almacenamiento. Entonces, cuando metemos, por ejemplo, cuatro muebles de 45, metes un objeto de 25, pero el siguiente ya no cabe. En el siguiente armario ocurre lo mismo. Metes un objeto de 25, pero el siguiente ya no cabe. Y en lugar de tener ningún costado, como ocurría en el 90, tiene un costado a un lado y otro a otro, en dos de 45 tienes los costados extremos y dos costados en el centro. Entonces, con cuatro armarios de 45 cabrían solamente cuatro objetos de 25, mientras que en dos armarios de 90 te caben seis. Entonces, una forma de aumentar la capacidad de almacenamiento es utilizar muebles más grandes. En los muebles de cajones ocurre parecido, porque estamos un poquito peor, porque aparte del grosor del propio mueble, luego del cajón al mueble va a haber un espacio y el lateral del cajón tiene su propio grosor. Entonces, cabe mucho más en un cajonero de 90 que en dos cajoneros de 45, pero muchísimo más. Pero aquí todavía es peor la cosa, peor para utilizar mueble pequeño y mejor para utilizar mueble grande, porque en un mueble de 45 de cajones, imagínate que ese mueble lleva dos cajones, va a haber dos guías para el primer cajón y dos guías para el segundo cajón. Total, cuatro guías, mientras que en un mueble de 90 vas a tener también cuatro guías. Entonces, es mucho más barato, bueno, es mucho más barato, es más barato un mueble de 90 de cajones que dos de 45 y es algo más barato un mueble de 90 alto que dos de 45 y además cabe más. Entonces, al final, en el diseño de cocina procuramos siempre ir a muebles bastante grandes. Luego entraremos más en detalle y lo veremos. Bien, de momento ya tenemos una idea importante de la cocina, vamos, ya tenemos claro cómo se llaman las cosas, ya tenemos claro que es una modularidad que va a ser siempre múltiplo de 60, tanto en ancho como en fondo y tenemos también claro que hay distintos elementos que hay que combinar en la cocina para que todo sea como a ti te guste. Al final no hay una cocina perfecta, maravillosa y estupenda que sin tu opinión podamos diseñar, sino que requiere de tu opinión y de tu forma de ser, de vivir y de cocinar para que podamos diseñar la cocina que más te guste. Finalizamos este capítulo por hoy, os dejo aquí el logotipo del canal para que te puedas suscribir a él y te dejo aquí encima el siguiente vídeo porque vamos ya directamente al siguiente vídeo que es diseño de cocinas rectas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.